Vamos, quieres, quieres, vamos Ahora báilale La, 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 la Óclame Báilale Quieres, quieres, vamos Quieres, quieres, vamos Quieres, quieres, la, 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 la Hermosa larga Que ya no te aguanto Que no te beso Me siento infeliz No eres dupe y amable, oh linda chica, eres mala. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola ¡Suscríbete al canal!